Desde el pasado 12 de marzo está en marcha el tercer concurso de tapas de Cuaresma. Aún se podrán probar estas tapas especiales al precio de 3 euros con bebida en 12 establecimientos de la ciudad hasta el próximo domingo 25 de marzo, Domingo de Ramos. Hoy se han entregado los premios. Tomen papel y boli y vayan abriendo boca porque estos son los ganadores de esta edición. El bar Pepe Troya por su tapa El Nazareno. Un salmón a la plancha con tomate y la salsa especial de nuestro bar. Junto con el pan y una decoración de kiwi y sirope. Restaurante Barra Capilla con su original torrija de bacalao al chocolate. Una torrija de chocolate rebozada con dos puntitos de bayonesa a la cadela digamos para imitar un poquito a la torrija y después una salsa de gamba en su tinta imitando al chocolate. Y el bar El Llamador donde se puede degustar el cirio de bacalao. Una tierra falsa de chocolate a la naranja con el cirio de bacalao que es un hojaldre hecho por nosotros con el relleno con una cremita que hace lo que es el cirio y luego lleva una naranja confitada. Además, mención especial para el Hotel Alborán. Bacalao al pil pil sobre risotto de boletus y acelgas en tempura, espinacas en tempura. Y también para la taberna, la bugambilla. Unos ñoquis de pane al pomodoro. Nos hemos basado en esta tapa prácticamente en unos elementos sencillos. Con estas tapas tan suculentas, la decisión del jurado no ha sido nada fácil de tomar. La categoría y la preparación y originalidad de todos los premiados y sobre todo el esfuerzo que han hecho todas las plantillas para estar en esta ruta de cuaresma de Algeciras. Yo invito a todo el mundo, pero los de fuera también, a que vengan aquí a Algeciras a probar lo más rico que tenemos. El sol, la gente y la comida. El concurso ha sido todo un éxito. Se han agotado los 2.500 ruteros y se han tenido que pedir más debido a la gran afluencia de personas que están visitando los establecimientos para probar estas deliciosas tapas. Hemos repartido 2.500 ruteros y ha tenido tal aceptación que ya sabemos que para la próxima tenemos que hacer muchísimos más. Los participantes están muy contentos porque este año han visto más afluencia. Se dinamiza no solamente lo que es la restauración, sino que además es atraer al centro y de otras ciudades gente al centro comercial de Algeciras. Y con el éxito de esta tercera edición del concurso de tapas de cuaresma, ya se piensa en la cuarta. Gracias.